Vamos a hacer un tema de arriba, nuestro último álbum. Es una cosa que no pasó en Francia, el reno pasado. No sé qué hice y no se escapa. Yo me fui a la costa, a mí no me importaba. Yo me llevo a pasear hacia la costa de agua. Luego acá, salí el poco, ni llamar. No te miramos la sola, ni elmas la suyo, ya te nos entendimos con la mina, la ni ninguna cosa sin la密a. Oh, mi, oh, oh, la, 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 la. A mí siempre no me parece que no hay no. Oh, mi, oh, oh, la, 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 la. Me lo dije a la ruta de un alma. Oh, oh, la, 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 la. Con ese frío me puede olvidar Me escribí más tarde y no era de ti mientras se acercaba Me imagino cómo era el sol cuando se desnudaba Es una cara, cosa que a mí no me importaba Me voy a caminar siempre que se acercaba La lengua Es un frío con un frío, un frío con un frío, un frío con un frío, un frío con un frío Con el avivio continuo, la sombra en mi casco a la vida Oh, 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 la, 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 la Una de sus количеistas amas de me mandameικό Dele Incisecente y molestan es así mi mega Quatro gira oh Tu madre nada más diciendo Pero me dirá más ¡Suscríbete al canal!